A continuación, le cedemos en uso de la palabra a nuestra compañera Jessica Sarazar, precandidata a diputada federal por el distrito de CICI. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los medios que nos acompañan, a los dirigentes de este partido, líderes, dignos representantes del municipio de Catepec, del secretariado del consejo. Pues, soy Jessica Sarazar, precandidata al distrito 17, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México, campus de Catepec. Ya algunos ya dos meses de ser egresada de la licenciatura en negocios internacionales. Me considero una mujer preparada, capaz, pero sobre todo de representar dignamente al municipio de Catepec. Soy una mujer perrevista, de corazón, militante del partido desde hace unos varios años. Gracias con el apoyo de mi padre, el dirigente de la colonia de jardines de Morelos, el salario y parte de Ciudad Azteca. Les doy muchas gracias por el apoyo que me ha permitido a las organizaciones. Gracias, Javier, por el apoyo, nuestro digno representante al Senado, nuestro maestro Javier Salinas Navárez. Estoy consciente de toda la problemática que existe dentro del municipio. Por eso fue que tomé la decisión de registrarme, para poder representar al municipio, representar a las mujeres, y poder luchar con todos y cada uno de los temas que tenemos deficientes en nuestro municipio. Les agradezco todo su apoyo y créanme que voy a representar dignamente al municipio de Catepec en el Congreso. Gracias.